Hola, nuestra estrategia de visión ser implica que ninguna muerte es éticamente aceptable en nuestras calles, en nuestras avenidas. Un componente de esta estrategia tiene que ver con los datos, analizar datos para levantar alertas tempranas. Quiero lanzar una alerta temprana el día de hoy. Sabemos que este puente correspondiente al día de la raza se ha consolidado como el más letal en nuestras calles y avenidas en los últimos cuatro años, en los últimos cuatro años hemos perdido 22 vidas o incidentes viales en ese puente, puente del día de la raza. Entonces, quiero pedirles mucha atención, atención plena si están conduciendo un vehículo, una motocicleta durante este puente. Hacer la revisión mecánica antes de salir. Y sobre todo, quiero pedirles hacer un uso adecuado de la velocidad. La velocidad y el exceso de velocidad, con frecuencia, están correlacionados con incidentes viales. Entonces, tenemos que ser absolutamente responsables. Por lo tanto, la ventilación, delante, cuidado, bajo ningún motivo, conducir ningún tipo de vehículo en estado de embriaguez. El día de hoy, ya contabilizamos 136 fuertes coincidentes viales en el que va a ocurrir el año. Es un número mucho menor a lo que tenía la penetración en la prensa el año pasado. Pero de todas formas, significa que tenemos un gran reto por delante. Visión 0 quiere decir que ninguna muerte de ese que va a encontrar el impacto del concurso de la ciudad.